¿Qué es la tecnología? 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 Quizá hay dos temas. Primero, el tema del desconocimiento. El saber que algo se puede hacer. Si no lo conozco, no lo puedo utilizar porque no lo conozco. No sé que existe y que se pueda hacer eso. Y segundo, una vez lo conozco, más que el coste, el problema es ese miedo o ese temor a, hostia, este robot me va a hacer lo que yo esté haciendo a mano, el robot me va a quitar el puesto de trabajo o lo va a hacer bien o no lo va a hacer bien. Es ese miedo a la cultura, es más bien cultural, es un tema de gestión de cambio de las personas, ¿vale? Al final el robot no es que no vaya a quitar el impuesto de trabajo, va a coger una tarea que nosotros estamos haciendo a mano y que seguro que estamos hartos de hacerla y que la hacemos mil veces al día y no queremos hacerla más. Y lo que vamos a hacer nosotros como persona es entrenar a ese robot y prepararlo para que haga esa tarea por mí. Igual que puedo automatizar el proceso con RPA, puedo poner un sistema inteligente con inteligencia artificial que entienda el texto, que entienda lo que estamos leyendo en un documento. O sea, si yo tengo que leer un contrato y tengo que saber quién es una parte del contrato o de otra parte, cuáles son las condiciones legales del contrato, los poderes que tiene una persona para firmar ese contrato o no, los importes que firmo, las cláusulas incluyentes y excluyentes del contrato, etc. Lo que hacemos es programar una inteligencia artificial que da igual donde esté el texto escrito, él entiende semánticamente hablando con lenguaje natural las partes que a mí me interesan del documento donde se mencionan las partes intervinientes, las condiciones, los poderes, firmas mancomunadas, firmas solidarias, lo que sea. Entonces lo que hacemos es entrenar un algoritmo para entender ese tipo de contrato. Si ese tipo de contrato además resulta que es una escritura pública o es una escritura de poderes o es una nómina o son contratos, digamos, oficiales, cuando digo oficiales significa que son documentos típicos, que son parecidos todos entre sí, que tienen una misma plantilla, un mismo formato. Las escrituras de constitución de las empresas en cualquier notario o en cualquier sitio de España son más o menos las mismas, poderes, escritura, o sea, poderes, estatutos, capital social, socios, acciones, etc. Los poderes, las escrituras de poderes son los mismos, los DNIs, que también se leen los DNIs con tecnología son los mismos, las nóminas, puede cambiar la plantilla, pero al final los conceptos que aparecen son los mismos siempre. Entonces se entrena el algoritmo para entender ese concepto y a partir de aquí lo aplicas en cualquier nómina, en cualquier escritura, etc. Y eso te permite extraer la información de estos documentos, entendiéndola, podríamos decir, y una vez la extraigo ya pasa de ser un documento que no puedo tratar, podríamos decir, a tener el nombre del notario, el nombre de la persona, el importe social de la compañía, la dirección, que son ya datos que yo puedo grabar en mi IRP, que puedo guardar donde sea, etc. Paso de lo que llamamos un dato desestructurado de texto a un dato estructurado y ya entendido y ya interpretado. Y lo más demandado como tal es firma digital, es decir, hemos estado confinados muchos meses, no podemos desplazarnos, no queremos hacer colas, hay distancia social, tenemos miedo de salir a la calle. Tengo que seguir firmando documentos, tengo que seguir firmando con el banco, tengo que seguir firmando con mi eléctrica, con mi empresa de gas, con lo que sea. Lo hago digitalmente, lo hago desde casa, con lo cual, desde casa, con un móvil, con una pantalla. Con lo cual, tiene la misma validez y funciona exactamente igual y lo he hecho cómodamente desde el sofá de mi casa, como digo, y eso es lo que más se está demandando, la firma digital. La firma digital es lo que, como yo decía antes, debería estar implantada en todas las empresas ya, porque es algo que está a la orden del día, se está utilizando muchísimo y es lo que más se ha acelerado. Y lo segundo que más se está acelerando son los procesos de RPA. RPA es algo que cada vez más, bueno, pues al final las empresas, con esta crisis pandémica además, pues tienen que ajustar sus procesos, tienen que optimizar costes y demás. Y el RPA me permite esa optimización de costes y esa agilidad en los procesos. Yo soy informático, ingeniero informático, y bueno, empiezas probándote y trabajando para algún tipo de consultora, programando, etcétera, y te das cuenta, cuando estás haciendo eso, que puedes cambiar un poco el status quo de lo que estás haciendo y decir, oye, esto lo podría hacer diferente, y a lo mejor lo sugieres incluso a la empresa en la que trabajas, y la empresa lo entiende o no lo entiende, y lo hace o no lo hace. Y entonces es cuando, en mi caso personal, cuando detectas que dices, oye, esto que se está haciendo y se está haciendo de esta manera, aquí hay una oportunidad de hacerlo de una forma diferente, más ágil, más optimizada, etcétera. Yo me he dedicado mucho al mundo de la analítica de datos, y he estado siempre viendo que la analítica de datos funcionaba de una forma muy rígida o muy estructurada muchos años atrás, y que ahora ya se ha flexibilizado muchísimo, pero yo he visto la posibilidad de decir, cuando yo analizo datos, no quiero analizar un dato de aquí y otro de allá, lo quiero todo junto, y eso no lo encontraba en mi ámbito. Y entonces decidí hacerlo yo, decidí emprender y decir, oye, pues, ¿por qué no lo intento yo? Y hago que la analítica de datos para las empresas sea más inteligible, más sencilla, más fácil, y que toman decisiones, gracias a esa tecnología más integrada y más redonda.